Pancho, ¿cómo marcaban los defensores en esa época? Porque ahora se dice que antes no marcaban. ¿Pero cómo lo marcaban? ¿Le pegaban mucho? ¿Lo agarraban? Lo agarraban. Lo agarraban, pero nadie marcaba. No había esa marcación así, que se habla ahora. ¿Se jugaba más al ataque? Más al ataque. A veces los tres centrales, entrábamos más que los otros. Pero no teníamos la dirección técnica que nos venía y decía, jugá vos con... O sea, por ejemplo, Boca, ¿salía a jugar igual todos los partidos? Todos los partidos. Claro. Yo me acuerdo que cuando empecé en gimnasia, jugaba con el negro. Y yo me olvidaba de los demás. A veces tenía amorgada. Con Curel jugaba. Sí, con el negro. Y el negro me la pedía y yo jugaba con él bien y nos entendíamos en las mil maravillas y el público gozaba. Y por ahí, del otro win, me gritaba amorgada. ¡Mocoso! ¡Angurriento! ¡Largá la pelota! ¡Paro! Quisela pasar. Y amorgada, como era tan amigo del negro, era... Hacía tiempo que jugaba. No le hagas caso, Panchito. ¡Vení conmigo! Le decía. Claro, porque jugaba... Me salía a jugar... El negro me enseñó. Me acuerdo que yo llevaba a mi madre a la cancha todos los partidos en La Plata y me decía mi mamá ¿Cómo te entendés con el negro? Claro, porque el negro me buscaba siempre con él. Le dábamos un baile a los wines porque te marcaba el ala. ¿Sabés el baile que le da? Eso. Es otro juego. Por eso... Claro. Y le dábamos un baile. Pobre el tiempo, tiene que estar... Mareado. Sí, mareado. A Russiti un día le dieron un baile, no me acuerdo, que jugaba conmigo en... ¿Jugó en Vélez, Russiti? Sí. Lo agarró lo de... Con Platén se fue con Huracán. Con Huracán un baile le dieron. Pancho, usted jugaba de inside derecho, número 8 para la época. De 9 jugaba Benítez Cáceres. Y al lado jugaba Cherro. Ahora, los 3 hacían muchos goles. Los 3 fueron goleadores. Los 3, sí. Hacíamos goles. O sea, los 3 estaban más en el área. Sí. O... ¿Quién se... Usted pateaba mucho de media distancia. El que pateaba yo, más era yo. Y Cherro me buscaba más, siempre me buscaba a mí. Él era... Vivíamos juntos, en fin, todo. Y la cuestión que él la tenía un poquito... Había un poquito estirria con el paraguayo, ¿no? Ah, sí. Entonces me buscaba... Siempre hubo eso en el fútbol también. Y siempre pasaba. Pero jugadores buenos, sí. Ahora, en la época, Boca era el mejor equipo. Aparecía River, aparecía por allí San Lorenzo en el 33. San Lorenzo, te iba a decir. En Independiente se juntaron Sastre y Erico. Sastre y Erico, sí, Sastre. Este... Y de La Mata. Y de La Mata que llega de Central Córdoba. Claro. Digamos que había cuatro o cinco equipos muy buenos, ¿no? Sí, de La Mata, que es un buen jugador. Sí, fue suplente mío en el sudamericano del 37. Sí, claro. Que hizo los dos goles. Porque tuvimos que ganarle dos veces a los brasileños. Y el segundo tiempo, los últimos diez minutos, entró en mi lugar, hizo los dos goles y ganamos el campeonato así. En ese momento, ¿Brasil era como es hoy o era menos que hoy? No, no, no era, no. Cuando el Mundial tampoco. Brasil y hubo muchos equipos que ahora se nombra, en el Mundial no se nombraban. En la época del 30 no se nombraban. No, en el 30 no. Digo, ¿cómo de golpe? ¿Cómo fueron arriba? ¿Cómo adelantaron? Dije yo, ¿no? Especialmente de Brasil. Claro. Porque en el Mundial Brasil no valía nada, pero... Después sí. Después sí, sí. ¿Usted deja el fútbol a la que edad? Y tenía 29. 29. Por una lesión. Sí. Por una lesión. Sí, porque yo el último año del 39 lo jugué, terminaba de jugar y se me hinchaba esta rodilla. Iba, me acostaba en mi casa, me quedaba toda la semana en mi casa, toda la semana, ¿eh? Sin... No entrenaba. Sin hacer nada. Llegaba el domingo y me iba sin entrenamiento y sin nada a jugar. Que mi madre me decía a veces, no jugué más, Pancho. Me veía el sacrificio que hacía. Qué sé yo, la grasa, aceite, grasa de potro, qué sé yo, me daban de todo, ¿no? Para no operarme. Pero se me hinchaba, terminaba de jugar. Y tenía que quedarme toda la semana que se me deshinchaba y jugaba así. Y lo permitían. O sea que era muy importante. Yo me daba cuenta, porque vos te dabas cuenta que aquí estaba un barallo, barallo, cuando en la cancha de ferro que jugábamos. Y ni me nombraban. Y a veces vos comprabas el diario y veías que andabas mal. Y digo yo, ya no. Claro, una lesión que hoy hubiera seguido jugando con una lesión así. ¡Ay, sí! Lo curaban rápidamente. Y mire, mi mamá me decía, no jugué más, Pancho, te van a salir. Me decía mi mamá, tumores blancos, te van a salir. Me decía, pobre, mi mamá me... Porque yo a mi mamá la llevaba a la cancha. Cuando jugaba en gimnasia tenía un palco para ella. Y ya había aprendido todo como jugaba yo con el negro, como se entendía. Qué bárbaro. Conocía a los Orsay. ¿Ah, sí? Bueno, los Orsay es del año 26, o sea que ahí cerquita de la época que usted empezó. ¿Qué es lo que más le gustó de aquel fútbol que usted jugó? ¿Qué es lo que más recuerda, lo que más le gustó? Lo que recuerda con más cariño. Era la armonía que hay, qué compañeros lindos. Era como era estudiante en La Plata y gimnasia. Éramos todos unos. Qué compañerismo de jugadores. Se llevaban bien. Nos llevábamos muy bien. Una cosa muy... Y no había tanta bronca con los rivales, ¿no? Por eso. Y no había... Y después no nos daban... Ahora, yo por eso le digo, le decía el otro día que comí con uno de mi escuela. Bueno, le digo, ¿por qué ahora? Y dice, y se va a terminar esta. Yo le digo, saltan y... Y se golpean. Y de abajo te buscan los tobillos y siempre dar patada. Digo, ¿por qué? Digo, pero no. Dice, se va a terminar. Eso se tiene que terminar, digo. ¿Alguna vez se va a terminar? De veras, pero es mucho. Se pegan demasiado. ¿A usted no le pone nervioso que corran tanto los jugadores hoy? Pero... Y después me pone nervioso. Toqui, toqui, va. Pero no hay uno que a veces agarre la pelota, se gampetea uno a dos o tres y se mete, como hacía... El filtrador, estábile. Oh, Muñón, Morena, Pedernera, Lagrun y Lustó. ¿Cómo jugaban? ¿Qué jugadores? Pancho, si usted tiene que nombrar... Yo por seis... Yo lo único que veo en los equipos es que antes había seis, siete jugadores buenos en cada equipo. Sí. Hoy no. Yo le digo, en Boca, Justri, el Negro Domingo, Laguía, que es fútbol, el pibe Lazati, Cherro, Benítez Cáceres, mire qué jugadores, Tarasca mismo tenía... Y lo mismo pasaba en otro equipo. Sí. Hoy no. Hoy no. Por eso no se puede formar el equipo argentino. Usted lo ve a ese chico, el... Messi. Messi. No, tiene... Necesita dos. Dos personas grandes que colaboren con él. Con las que lo ayuden. Claro, como los tenía yo. Claro. Como yo tenía Cherro y tenía... Gracias a Cherro y a otros jugadores. Si no, yo no hubiera ido adelante. Después el jugador te querían, porque a veces te bombeaban también, ¿no? Sí, sí. Había bomberos, había tiempo que en vez de darte la cárcel la daban a dele de mal, para que jugara mal, porque se tenían bronca. Yo pasó en Estudiante de la Plata. No, yo con un jugador que yo le decía, pichón, pichón, mirá que yo así, le decía. Y yo me enojaba a él, ¿no? Y era verdad. Sí. Y bueno. Había muchas cosas. Es cierto. Y tenésse bronca, estás jugando al fútbol, tenés para que el otro haga gol, vos se la das y no se la das, eso es para morirse, ¿no?